Nuestro querido amigo el doctor Nelson Rosario, director provincial de salud. Luis Rosario. Ahí, ahí, ahí. Bueno, solamente... Este día le hace tanta entrevista, Nelson. Es una letra, la viceversa. Pero es lo que trajo bonita fueron las mediecitas. Usted enfoca, dale un club shop a las mediecitas. Lo que pasa es que ellos están seteados, los muchachos. Mira, es un artista, eh. Lo que pasa es que los muchachos están seteados. Claro. Luis es el coordinador. Claro. Entonces ya Nelson lo paran en la calle y le preguntan ¿Dónde hay puntos de vacunación y cosas? Tienen locos. Luis, gracias por estar con nosotros. Así que, qué bueno que compartes con nosotros en el día de hoy. Ya la antesale fin de semana para que hablemos. ¿Cómo anda el programa de vacunación aquí en la provincia de Duarte? Mira, la vacunación sigue viento en popa. Todos los puntos de vacuna están abiertos. Y seguimos vacunando colegios, escuelas. Siempre en espera de que los directores de las escuelas y los directores de los colegios nos llamen. Nos ponemos de acuerdo y le enviamos la brigada de vacunación a las escuelas. Entiendan. Los colegios comenzaron. Los colegios que no, que no hemos hecho jornada de vacunación. Como la Altagracia. Hay unos cuantos colegios grandes. Esperen la visita del Ministerio de Salud Pública. Y tengan a mano una fotocopia de la tarjeta de cada niño porque nosotros lo vamos a visitar. Y que nos esperen con los niños, con los bracitos, con su manguita levantada. Luis, pero ya la clase en los colegios privados se iniciaron. Sí, pero tenemos muchos colegios que han vacunado. Ah, ok. Pero tenemos unos cuantos colegios que no han vacunado. Ojalá y sea que ya los niños lo hayan llevado a vacunar anteriormente a los centros de vacunación y estén todos vacunados. Por esa supervisión. Pero vamos a hacer la supervisión. Doctor, aparte del tema de la vacunación, hay un tema que a mí me preocupa. Pues en el día de ayer el Ministerio de Salud Pública anunció y confirmó la presencia de la variante Delta en nuestro país. Y dijo que está circulando en cuatro provincias. Una de ellas es la provincia Duarte. ¿Qué se está haciendo en la provincia Duarte con este tema de la circulación de la variante Delta en nuestra provincia? Mira, yo entiendo que debe estar en más provincias. El 93% de los norteamericanos con COVID tienen la variante Delta. Y de donde más personas recibimos del exterior es de Estados Unidos. Pero aquí en San Francisco de Macorís nos dieron positivo dos personas, de las cuales uno está fallecido, que es un doctor peruano que murió aquí en el siglo XXI, y su esposa, que ninguno de los dos se habían vacunado, esos dos pacientes dieron positivo a la variante Delta. Ahora, eso hace ya un mes. Lo que pasa es que la PCR se envía a los Estados Unidos y tarda un mes para darnos los resultados. O sea, para confirmar cuál variante es. Para confirmar qué tipo de variante es. Nos dicen que está positivo la PCR, pero para identificar el tipo de variante, entonces nos dura un mes. ¿Qué significa? En el instante que tomamos la muestra, nosotros nos dimos cuenta, por la agresividad que presentaban los pacientes, de que era un tipo de variante distinta a lo que se están tratando normalmente aquí. Por eso se hizo la advertencia epidemiológica y se envió directamente a Atlanta la muestra de ellos dos, donde resultaron positivos ahora. Nosotros inmediatamente cortamos la cadena de transmisión, evaluamos todas las personas que habían estado en contacto con ellos, que eran muy pocos porque estaban recién llegados a Estados Unidos. y gracias a Dios con esas dos personas logramos cortar la cadena de transmisión y no tenemos de ese tipo de COVID que presentaron ellos dos. Entonces no hemos vuelto a tener más aquí en ninguno de los centros privados ni en el centro de entrenamiento de Guaya. Por ahí cortamos la cadena de transmisión. Estamos tranquilos por eso. Pero sí, estuvimos la variante aquí. Una persona está viva, gracias a Dios ya está bien y el otro falleció. Eso es una muy buena y agradable... Sí, sí, eso. Y mira, el COVID. Por eso se habla tanto de aislamiento y todas esas cosas. De que el que está positivo debe entender que debe aislarse para que entonces no contamine a otras personas. Si el aislamiento fuera eficaz, se corta rápidamente la cadena de transmisión y el virus se detiene, no se sigue propagando el virus. ¿Quiere decir que esto puede motivar a la vacunación también? Claro que sí, otra cosa. La variante Delta, al que agarra sin vacunarse, lo ponen aprieto. Porque esa es otra variante más sencilla, la gama, la que comúnmente tenemos aquí. Te da el COVID, tú te le salvas fácilmente. Porque es que, señores, la gente que le ha dado COVID, eso no tiene madre. Luis... Y que ni siquiera se han dado cuenta que tienen COVID, que han pensado que es una gripe que tienen. Se dan cuenta que tienen COVID cuando pierden el olfato y el sabor. Esa descripción que tú haces de los dos pacientes que se vienen involucrados en esta variante, es una más agradable noticia porque ya usted acaba de señalar que con eso se corta. Y esa muestra se tomó el día 14 de agosto. Fue que se tomó esa muestra. O sea que ya se me dice... Hablábamos tras la cámara y regresando a lo que es de cómo va el programa de vacunación anti-COVID. Tú me decías fuera de cámara que se va a implementar un sistema como de especie, como nosotros decimos, de peinar toda la zona, toda la provincia. Se va a hacer un ratrilleo por la provincia completa. Y se recuerdan que hicimos el casa por casa. ¿En qué consiste ese ratrilleo? Mira, nosotros vamos a caminar distrito por distrito, municipio por municipio, hasta llegar aquí y terminar con el casco urbano de aquí de San Francisco de Macorís. Junto con aproximadamente 150 médicos y enfermeras, y líderes comunitarios y los empleados de los ayuntamientos, vamos a trabajar y peinar completamente cada distrito para identificar el que nos falta por vacunar, que quiera vacunarse, que nos falta por la segunda dosis y el que también necesite ponerle sus dosis de refuerzo. Vamos a hacer eso, se mostrará la programación ya la semana que viene. Vamos a arrancar cada zona con un perifoneo primero, anunciándole a la población que vamos a ir y para ver si logramos llegar al 70% que tanto le damos. Luis, yo he visto que se han hecho esfuerzos extraordinarios para lograr concientizar a la población de la importancia que tiene la vacuna y muestra de eso es esta variante que ha llegado al país y que a quienes más afecta, a quienes más duro les da, es precisamente a los que no están vacunados. Es que mira, casualmente, ahora mismo, todos los pacientes que tenemos ingresados en los centros clínicos, ninguno está vacunado. Entonces, señores, no es un relajo, no es un relajo. Luis, dentro de esas acciones, aparte de ese ratrilleo, ese peinar toda la zona que tú acabas de señalar y que ya la próxima semana se le está dando inicio a esa acción, hay otra acción y que fue anunciada hace dos semanas por la vicepresidenta de la República y encargada del Gabinete de Salud con respecto a montar esos centros de vacunación móviles. O sea, que tú puedes hacerlo hasta desde tu vehículo. Es buscar la forma, buscar la manera, diseñar la estrategia para que la gente se vacune. ¿Tiene previsto el director provincial de salud que esa forma, también ese programa, centro de vacunación, lleguen también a San Francisco de Macorís de manera automóvil? Claro que sí, es buscar cualquier manera posible y tenemos que ir a los centros de diversión, vamos a ir también a las iglesias. Ya nos reunimos, nos hemos reunido con ingenieros que tienen mucho personal de haitianos trabajando que están renuentes a vacunarse. Y ya hemos vacunado muchos haitianos en combinación con los ingenieros que no le paguen y que no lo contraten. Entonces, tiene que venir también una presión de arriba y el empresariado también tiene que ayudarnos. Bueno, miren, ningún empresario no es tanto lo que va a perder si no le exige a todos sus empleados que estén vacunados. Es cada quien poner un granito de arena y todo se va a resolver. Si todos los maestros se vacunan, si todo el personal que trabaja en educación como conserje y todo eso se vacuna y llevamos a todos los niños mayores de 12 años vacunados y los padres en la casa se ponen siempre en alerta y si alguno de los padres en la casa tiene algún síntoma de gripe, entonces no mande el niño tampoco a la escuela y mande la notificación a la escuela diciendo que hay alguien en la casa que tiene gripe y que puede ser COVID y así nos vamos a cuidar todos. Es un trabajo entre todos. Doctor, con relación al tema de la vacunación también, la tercera dosis o la dosis de refuerzo, vemos mucha confusión a veces en la gente, sobre todo en los puntos de vacunación, que no saben cuáles son las vacunas que requieren porque creo que no todas requieren una tercera dosis. Mira, te voy a explicar algo fácil. Prétame esa taza que hay allí o la copa, cualquier otro. La copa, sí. La copa que está más allá. Te voy a enseñar. Una demostración en vivo. En vivo. Miren, esto es fácil. Miren, si esto es su cuerpo y vamos a darle un 100% de inmunidad a su cuerpo, entonces usted se pone una primera dosis y le da un 40, hasta ahí. Y usted se pone la segunda y le da un 80% de inmunidad. Y entonces usted se pone la tercera y le da un 100%. Eso es la vacuna. Fácil. Primera, segunda y tercera. Está demostrado que nadie con las tres dosis ha sido ingresado. Demostrado. Y si ha sido ingresado, no es por el COVID. O es por una diabetes, o es cardiópato, o por otra cosa, pero no por el COVID. Entonces. Y en este caso lo más importante es el COVID. Claro que sí. Entonces, si usted se puso la primera y se puso la segunda, a usted después del COVID, le va del COVID de nuevo y lo va a atropiar, no lo va a matar. A menos que usted tenga otra cosa más fuerte. Pero póngase la tercera para que cuando ese COVID trate de entrar ahí, va a encontrar la copa llena y no quepa. Tengo una protección total. ¿Tú entiendes? Correcto. De nuevo de la copa, doctor. Correcto. Luis, ¿alguna otra información con respecto al programa de vacunación y esas estrategias que se están diseñando para ya en las próximas horas implementar y lograr que realmente la población esté totalmente inoculada? No, que le abran la puerta a la vacuna. Ábranle la puerta. Tenemos vacunas suficientes para toda la población. Y son gratis todavía. Son gratis, señores. Vacúnese. Y a todos los colegas profesionales de la salud. Oigan, también los médicos tienen que empoderarse. Porque tú oyes a Waldo Suero, que pelea muchísimo, pero en ningún momento tú oyes a Waldo Suero diciéndole a los médicos es obligatorio que todo el paciente que vaya a un centro de salud le enseñe su tarjeta de vacuna. ¿Entiendes? Entonces tú encuentras también muchos pacientes que van a los hospitales como lo encontramos en el hospital de Estenovil que tuvimos hace unos días. Y entonces muchísimos pacientes sin vacunarse y los médicos dándole consulta. Eso es un trabajo también. Tú comprendes. Entonces es muy fácil pelear por desreivindicaciones y de sueldo y subanme sueldo y no me pagan. Y la ARS, que me pagan poco, que me den más. Vamos a hacer conciencia también. Luis, gracias. A mi consultorio no va nadie sin vacunarse. No entra. No, no, no. No lo recibe. La secretaria, ah, usted va para el consultorio, no, su tarjeta de vacuna. Todo el mundo tiene que empoderarse porque esto es un trabajo de todos. ¿Tú entiendes? Luis, gracias una vez más por compartir con nosotros este momentito y llevar esas orientaciones a toda la provincia. Duarte, con respecto a... Regálame una media cita. Sí, te la voy a enviar. Mira, desde que se juntó con Nelson. Y aprendió a hacer toda esa media cita. ¿Cuál es Nelson? Nelson, el mellizo mío. El hermano mío. Luis, gracias. Saludo para el doctor Rosario, que de seguro que está en contacto con este, porque antes de entrar al quirófano, el doctor primero se orienta y pone a contacto diario. Así que saludo para Nelson. Luis, gracias por estar con nosotros. Sabe que este espacio siempre está abierto para manifestar y llevar esas orientaciones, esas informaciones concernientes a lo que es este programa de vacunación anticovid que se ha estado llevando de manera exitosa en toda la provincia de Duarte. Gracias por estar con nosotros.